¡Oyelo! Con la vaga la vida Fue en vez al dorote Lo que traigo el ritmo pa' que mueva tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que esté suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Súbele a la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Siguete moviendo, te sobra el ritmo Que toda esta rumba la pago yo Que se siente la fiesta, se formó el verde Que llegaron los niches con sus teñeres Pa' que bailes, pa' que vaciles Dando pase, como el pibe Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Me llamaron pa' hacer el álbum y pa' no, pa' no Yo le dije tan seguro que yo soy bien underground Bueno, vamos allá y no lo pensé Un loquito y te pase con el faybol del choco El único blanquito por todo eso era yo Le doy a papá Dios Y por esto la vamos bailando Salsa y choque Cuidado y no choque con la pared de bloque Y con la zumba moviendo provoque Y dicen que vamos pa' arriba como roque Si te gusta vacila, si no te gusta coge Por más que prenda Belones Por más que los santos invoquen Me doy un baño pa' que no me toquen Salsa y choque pa' que no me toquen Salsa y choque pa' que no me toquen Salsa y choque pa' que por nada baila los cojo Con una solda Al que no bailen que los tiren por la borda Mami mueve el esqueleto que si no se envolva Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Yo, Robbie Zumba Yo, 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 yo no me arrete ¿Quién fue que el equipo prendió para que en la fiesta no parara, mamá? No me miren, así que ese no fui yo Ese fue petróneo que le puso su mano Ese no fui yo Al que mosto este bellaqueo fue Petróneo Ese no fui yo Ese no fui yo Al que mosto este bellaqueo fue Petróneo Bailen, bailen, que abren y miren, hoyenlo Que este ritmo se llevó mi atención La reina del coro, lo digo de corazón Vienes de este majo y tu majo se quemó Vendemos por el pacífico que se pasó Cuido con tu gente carnaval de carnavales Cómo fue mi chica, cómo fue mi valet Que se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que baile, pa' que vacile Dando pase, como el píjese Dime lo que quieres, salsa y jockey Dímelo otra vez, salsa y jockey Salsa y jockey pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres, salsa y jockey Dímelo otra vez, salsa y jockey Salsa y jockey pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote